Hoy haremos esta guitarra en miniatura, así que quédate y no te pierdas ningún detalle Y ya tienes tus manitas super super divertilistas y super recicladoras Bueno pues comencemos ya Lo que he hecho primero es poner en Google la palabra guitarra y me han salido varias fotos Así que simplemente necesito una hoja de papel blanco y voy a calcarla Y lo hago porque yo no sé dibujar, así que si tú sabes, bueno haces la silueta Y ya que la tienes, miren lo que voy a hacer es doblarla, así de esta manera para que me salga simétrica Bueno no así verdad, pero tengo que doblarla bien para que me salga simétrica esta silueta de guitarra Y después ya simplemente la recorto Y así ya de esta manera pues ya tenemos el molde de guitarra, de silueta de guitarra Y pues lo vamos a pasar en un pedazo de cartón, es un pedazo de cartón de caja de galletas Porque ya saben lo que dice Rayito Sí, por favor practiquen la reciclación y salvamos al planeta Bueno pues ya oyeron, así que pues sí, estamos practicando aquí la reciclación Y ya que tenemos recortada la silueta pues le hacemos un pequeño óvalo o círculo en esta parte de aquí Y lo recortamos, lo abrimos con una navaja o con una tijera Y ya que tenemos esta silueta pues la vamos a recortar en más cartón Miren, he cortado cuatro piezas, la última, la cuarta no lleva círculo Así es como deben de quedar Y ahora voy a utilizar pegamento escolar, pegamento blanco Para ir pegando esta pieza sobre la otra pieza Ustedes pueden utilizar menos piezas si utilizan un cartón más grueso Y solamente utilizarían pues dos o tres piezas Yo estoy utilizando cuatro Y pego una que es un poco más gruesa sobre otra Miren, así es como se ve Y aquí tengo otra pieza más Pero esta todavía no la voy a pegar Va a ir así pero todavía no la vamos a pegar Necesitamos foamy Aunque también puedes utilizar papel de color Y vamos a hacer lo mismo Marcamos la silueta, la recortamos Ya la tenemos aquí Yo estoy utilizando color morado Y cuéntame en los comentarios Tú qué color vas a utilizar Bueno, no es morado, es como lila clarito Ok, vamos a utilizar un poco de pegamento, silicón Yo estoy utilizando silicón porque estoy utilizando foamy Pero si tú utilizas papel Pues lo pegas con pegamento de barra O como tú desees He cortado dos tiritas muy chiquitas de foamy De color también moradito Con brillantitos Los cuales los voy a pegar de esta manera Y ahora utilizando la punta de esta tijerita Una punta muy agudita Voy a hacer unos pequeños orificios de esta manera Voy a hacer cuatro Divertifans Hago una pequeña pausa para invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales Y nos sigan por allá Por aquí van a aparecer nuestro Facebook y nuestro Instagram Porque allá estamos subiendo también contenido Adiós Pues continuamos Ya tenemos esta pieza así de esta manera Y vamos a decorar un poco Claro, este paso lo puedes omitir Pero yo pienso que puede ir un poco decorado Le podemos poner florecitas O todo lo que nos ocurra Y vamos a marcar unas pequeñas líneas de este lado Y así es como queda este decorado Que le hemos hecho con plumones Vamos a utilizar hilo con una aguja Para hacerle las cuerdas Porque esta guitarra Tiene que verse un poco realista Así que vamos a ir pasando el hilo con nuestra aguja De la manera en que te muestro en pantalla Esta es mi sección de chistes rápidos Hola, yo soy Yambi Y les voy a contar un chiste ¿Por qué está triste el libro de matemáticas? ¿No lo saben? Es muy fácil Pues porque tiene muchos problemas Ya que terminé Lo que voy a hacer para asegurar este hilo Que no se nos vaya a salir Pues poner un poco de pegamento De esta manera Muy, muy bien pegado Y así ya no se va a salir Ya tengo las piezas Y miren, esta la ya la he forrado Y ahora sí voy a pegar estas piezas De esta manera con pegamento blanco Para forrar estos lados que quedan así Pues he cortado una tira de foamy De color morado Este es un color morado un poco más intenso Y lo voy a ir pegando así de esta manera Por toda la orilla Toda la orillita Así Y de esta manera queda Pero como la tira era más grande Entonces lo que hago es recortar todo el sobrante con la tijera Y totalmente, totalmente divertilisto amigos Ya nos quedó esta guitarra en miniatura Algunos de ustedes me habían pedido esta guitarrita Y al fin, al fin pude hacerlo Espero que les guste Si es así ya saben Dejen su divertilike Dejen un comentario Para que les dé un divertico razoncito Y nos vemos en unos días más Con otro Manuel Idol más De momentos divertidols Hasta la próxima